Chicas preparadas, temazo de Lola Índigo y viene Belinda Llevo lo que tú tienes, no soy quien te conviene Sé que en tu casa tú no me dejaste Ella no sabe con quién te topaste No, soy romántica, yo lo que busco es la práctica A todos les gusta ir hablando de mí A veces les oigo decir Mujer brujal, rico es lo que te asusta Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Mujer brujal, rico es lo que te asusta Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien ¡Fátima! Mujer brujal, rico es lo que te asusta Mujer brujal, rico es lo que te asusta No hay barro sin agua, la poción buena a la que te desgarra Por el cielo, vamos a volar Sin miedo, no vaya Mujer brujal, rico es lo que te asusta Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Mujer brujal, rico es lo que te asusta Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Mujer brujal, rico es lo que te asusta 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 Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Mujer brujal, rico es lo que te asusta Un aplauso grande para Belinda Muchísimas gracias Se abre de esta noche todo lo que va a ofrecer Ahora por favor